qué tal gente bienvenidos a un capítulo más de grand theft auto 5 yo soy el cabo y esto es infames gaming y pues en el capítulo anterior vivimos en la pincha escuela de vuelo y pues ahora acabando eso pues este fui con michael porque me acuerdo que me habían dicho que tenía que preparar mi puntería y pues mejor hice la misión aparte ahora vamos con trevor a ver qué pedo porque ya tenemos completo él pues él nos faltaba submarino y el cargo bot que yo sepa ya está todo listo la madre a tu madre wey ahora le pendejo tú también tome puto muere muere Vámonos Vámonos al chile Y como pueden ver no he ido a recoger el zeppelin Es bueno que estoy aquí cerca de la casa ¡Cállate del chile! Vamos a echar palillo Desafortunadamente, debes esperar para caminar el tren de tía Este auto es demasiado pequeño ¡Police! Tengo que ver mis ojos ¡Cállate! Vámonos Vámonos No puedo subir putas a este vehículo ¡Qué mierda! A ver, en este sí No he subido ni una en lo que llevo del juego ¡No quieres caminar conmigo! ¡Bájate puto! ¡Ey! ¡Tienes que hacerlo, ¿verdad? A ver si está todavía la golfa ¿No? Vámonos Hacer ya la misión Ya que chingados Si ve que guardamos aquí el cochecito ¡Hacerlo! ¡Bernico! ¡Police! ¡Floyd! Uno de esos muestros debe estar aquí ¡Qué cagadero! ¡Quieres han un poco de trabajo! ¿Dónde está el niño surrogate? ¡¿Quién? ¡El niño! ¡Y con las ojo en sus ojos! ¡No me gusta eso! ¡¿Cómo no me gusta eso? ¡Oh hey! ¡Hey there! ¡Pinch de garganta! ¡Pinch de garganta! ¡Pinch de garganta! ¡¿Y con los niños de garganta! ¡¿Cómo se los hiramos? ¡Oh, es excelente! ¿Vas a ir? ¡No, yo bien! ¡Ey! ¡Ave, acento a los niños aquí para discutir este trabajo que yo he estado planeando. ¿Qué diablos estás hablando? ¡Suscríbete al cabal. ¡Mícate, Michael! ¿Bien? ¡Me enviaste! ¡Hey! ¿Has hablado con Lester? Yo llamé a él, él está en el hospital o algo, ¿vale? Nos guardamos y obtenemos 20%. Bueno, a menos, por supuesto, vas a ir a Estados Unidos y, uh, me haces arrestado. ¡Hey! ¡No fue así! Debería no haber sido. Quiero decir, como que te dices. ¡Oh! ¿Ves? Yo te dices. Es una posición, un punto de vista, ¿vale? Como Dios, como evolución, como cualquier otra cosa. La luz, la tristeza, la mentira, eso es lo que tenemos. Otras personas tienen otros mundos, pero para mí, soy como un váltero, solo en el desierto, buscando a los perros, ¿sabes? Un cariño y comer, ¿verdad? ¿Sabes eso? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Verdad! Man, todavía no tengo el resultado. ¿Cuál es el plan? ¡Nos tenemos Floyd, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Verdad! 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 ¡Vamos a un poco más pasto en un campo de aire, donde tengo un sub, tengo un corte, tengo todo lo que necesitamos! ¡Verdad! ¡Vamos esto, los perros! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pinche Trevor, hijo del pene! ¡Sandy Shores Airfield, bro! ¡Verdad! Que cabrón, que me gusta que corran, esto va a estar largo, esto va a estar largo, eso es bastante distancia. ¿Que esta con este tipo? Mano, no me dijeron que estuviéramos todo el camino por ahí. He dicho que tu generación es un trabajo chico, repetidamente, pero es la primera vez que lo he visto por mí mismo. ¿No te dejarás la ciudad por el mayor impacto de tu vida? Mano, no es así. Bueno, ¿qué es eso? ¿No crees que el mundo le da a ti un dinero? Quieres dinero y respeto, pero no se cruza la calle para conseguirlo. Esa maldita millenial es más una cosa medioambiental. En el que yo de aquí, hustando, es todavía hustando. Y ir a la mitad de todo el estado, es todavía... ir a la mitad de todo el estado. Bueno, Sandyshores es el equipo global de T.P. Inc., ¿ok? Ok. T.P. Inc., Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated. If it's T.P. Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice! Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still... It's a business! Michael, an honest American... Oh, bullshit! Can business and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The Lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah, you're a serious businessman, T.P. I can't believe this. The hardworking entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his thirties. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong he asks how far we had to travel. When he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. Dude, there's not enough me's. There's too many you's. Uh-huh. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude. We helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, no, no. Hey, look. Hey. Oh, just let's calm down. All right. We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-men and forced to work for free? Yeah, yeah, yeah. All right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to sandy shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get in to set submarine then. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident. in the air. Good, 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 good. All right, well. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. He's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been tested. I'll get it. Surface. You'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind? Doesn't matter how much will be paid for it. Does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriweather Security Consulting. Ah, yes. The mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Oh, shit. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mince some serious coin. Oh, whoa, 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 whoa. There's easier ways. And this sounds extreme, T. Hey, hey, here's the sub. Floyd, wait. Wait in the hangar. This is our chopper, I guess. Come on. Highway. At least you listened to me and took those flying lessons. That's a good donkey. You need to take off and hover low over the submarine. The rig on the chopper will connect to it. We are hooked up. You got to draw me a couple of clicks up to see from Pulido Cove. Ok, vámonos. Tanto pinche pedo para esto. Trevor, you got your company name spraying all over this chopper. But, uh, everything else about it says it's military. Yeah, I got it from the military base. And there's all this military hardware in the back. Guns and whatnot. Mm-hmm. If this thing gets hot, they'll come in handy. Hey, how's it getting hot? You said no major heat. That you guaranteed it. It's a score, Michael. Even if you don't anticipate heat, you prepare for it. That's the cold. That's why I don't take scores. Not anymore. I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores. No, not anymore. What say you, Franklin? I say this is a conversation between you two. No, that wasn't you guys then at the Rockford Hills Jewel Store. Hey, that's right around the corner from my house, T. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Oh, my mistake, my mistake. Ay, estos güeyes. Great job, though, eh? I mean, the planning was there. They went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, yeah, yeah. Pulled it off. All right. All right. It was us. Of course it was us. Any other clowns would be in Fulingbrook now. Mmm. Nah, there were some weak points. I mean, whoever said that... Just going down the coast. These guys better not be involved with our shit. No. No. No, no. No, no. cocoa. Ah, she's working at the set. I'm picking up the signal. ¡Vámonos! Típicas pinches aplicaciones chingonas Un helicóptero armado en esta plataforma va a generar suspicions ¡Guy! ¿Cómo estás ahí? ¡Estoy mirando en el abismo! ¡Y me gusta, Michael! ¿Qué pedo? Nada... ¡Ah! ¡Aaah! 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 Estamos llegando Ok, ya es por aquí Ya le bajamos de huevos... ¡Ahí se ve! ¡Ahí está! Vamos a bajar ¿Cuánto profundo estás, T? ¿Esto tiene un poco de presión? Es más seguro en el fondo del océano que está conectado al helicóptero que estás volando Ahí está el dispositivo ¡Qué pedo! ¡Aquí está! ¡Está conectado al helicóptero! ¡Va a ver si puedo romperlo! ¿Qué es esa madre? ¡Bien! ¡Está conectado al helicóptero! ¡Está conectado al helicóptero! Ok, vámonos Estaba hucked en la roca, tal vez en una línea de caja, así que podría ser un supresor seismico para combatir a las estuas y tsunamis, o, no, potencialmente es como un reaccionador de fusión en el agua. ¿Como el nuclear? Sí, el buen tipo de nuclear. ¿Esto que tu barra fue después? Sí, por supuesto. No, nos vamos a pagar, Franky. Nos vamos a pagar bien. ¡Esto que es! Parece... Parece un reactor, como dice. ¡Ey! ¿Quieres tu parte superior? ¡Puedes ir! Ya estoy a 45 metros. En la superficie, 37 metros. Y subiendo. ¡A la superficie! ¡Puedes salir de aquí! ¡Dónde está! ¡Vamos allá! ¡Aquíteme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la mierda! Vámonos A huevo Pinche Cargobot Pucha el pincel, Michael, tenemos que mover Porque he encontrado esta cosa usando una app en mi teléfono Lo que significa que el guardiario privado puede encontrarlo bastante fácil Me también ¡Uh oh! Meriwether boats, vienen directamente a nosotros Franklin, agrega una de esas armas y salga a los chicos de nuestra madre ¡Adiós, piloto! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Adiós, Putin! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Adiós, pinche piloto maricón! ¡Eh, pinche piloto maricón! ¡Ah, pinche piloto maricón! ¡Ah, pinche piloto maricón! ¿Esos copos? Y eso no es un guardia privada de seguridad privada. Sí, estás correcto. Tengo la buena autoridad de que en realidad sean una armada de lizardos que han tomado forma humana para hacer la pestaña de la orden de Nueva Mundial. Espero que puedas flipar esto rápido, porque no quiero ver a esos amigos de los reptiles de tu nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que has hecho? ¡El wire va a caer de locura! ¡Oh, y bueno verte a ti también! ¿Qué ha sido? ¿10 años? Después de esto, el gobierno no importa cuánto tiempo ha sido. Ellos van a poner a ti y a todos los que se conocen en su lista de kill. ¡Y tú! Yo pensaba que serías más inteligente que esto. ¿Qué hago? ¡Suscríbete al superfíjero para vender a los chineses! ¡Maldita, T! ¿Es una nube o algo de algo? Pensaba que dijiste que hablaste con él. ¡Sí, lo he hecho! ¿Ok? ¡Maldita! 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 ¡No importa, ¿verdad? ¡Estamos terminados! ¡Nos tenemos! ¡Nos podemos ponerlo de vuelta! ¡No se le despejará en el mar! ¡Por la vez que se encuentran una operación de salvaje juntos! ¡No! ¡No! ¡Nos, no! ¡Nos vemos en el espalto! ¡Nos escucha nada que dice esto! ¡Qué maldita! ¡Nos tenemos! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos que verlos aquí en un tiempo! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos que hacer, recuerda! ¡Maldita! ¡Nos tenemos que hacer un resultado! ¡No se le dieron que fuera a pagar por esas ligas! ¡Nos! ¡Nos también! ¡No! Ha, cabrón Si a huevo Muchos mermas Venga Hay que robarnos un pinche cochecito y a ver que podemos hacer Un corto, a ver si aquí hay un vehículo No No hay ni madres ¿Por qué no? ¿Por qué no estabas derrotado en la muerte? No, que no ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos! ¡No me sirves! ¡Pinche desperdicio! ¡No! ¡Muere perra! ¡No! ¡Muere perra! ¡Muere perra! ¡Muere perra! ¡Muere perra! ¡No! ¡Muere perra! 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 ¡Por aquí en medio! Por aquí en medio ¡Muere perra! ¿Qué pasa, güey? Ah, entonces tú eres tú. Es la temporada para eso. No le daré una mierda de nada de la temporada. Ah, bueno, ¿eh? No dejar las reglaciones te bajar. Eso es lo que estoy diciendo. Hey, hey, hey. ¿Quieres venir a cazar conmigo? Sería un gran vecino de ti. Bueno, ¿por qué no? Bien, entonces, aquí con ti. Ah, güey. Vamos a hacer desmadre. La mayoría de las personas en esta ciudad vendían a su propia madre. Y la mayoría de las otras ya están muertos. ¡Mira! No hay más TV de realidad para ti, mrs. Gilbert. Ok, más más para la calle. ¡Sí, eso es lo que! ¡Dalele la mierda! ¡Suscríbete otra! ¡Mira! ¡Me estorbe esa puta bandera de mierda! ¡BOOM! ¿Te dijiste que esto debería ser más divertido que una barra con de mierda? ¡No hay un día clásico, Cletus! ¡No dejan de eso! ¡He! Ahora, nos conduce a ese motel abandonado. Tengo una idea aún mejor. Ok. Vamos, pinche Cletus. Sí, señor. ¡Mira así como un sueño! ¡Nos vamos a intentar buscar algo más corto en esta ciudad! ¡Vamos a intentar buscar algo más temprosado! Liberales? ¡Nos vemos que tan brotas con esas ambas! Si, sí, tienes mucho tiempo con tus manos. ¡Pero admitir! Just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local small batch farm to table bullshit. You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. If you keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. Ok, where are we going? I bet you never shot out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you've got then. You're not going to shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time. And I want to see how you deal with the moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good playing old fish and fun. No, I did. No, I don't know. Nice. Go on, one more. Just for the hell of it. Dumbass. Not the car, Trevor. I know, but... I don't know if you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gop at rednecks. Give them what they want, I say. That's it, beauty. And again, Trevor. Ok, no se ve nada mas. De coches. Ahi esta uno mas. Oh, lady. So if you do miss, at least you'll not spook the driver. La cague. Man, not too bad, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Ok. Ok. Muere, perro. Ah, no se murió. A huevo. Vamos. Asi un porquillo. Just two fellas killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being anti-social on your own. Never cranks your time, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus. It's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I've seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. Ok, but I don't see coyotes. 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 Ya los vi. ¿Qué? ¿Era un coyote? No manches, dijo que mataron a un coyote. Y es lo que hice. Ta madre, ca. We'll get a better shot from up here. We'll get a better shot from up here. Ta madre. Okay, let's see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few off of them out and the rest should scatter. Obvias, maldito coyote A huevo A huevo Ok Pero bueno gente hasta aquí vamos a dejar este capítulo por hoy Yo soy el Cabo y este es Infames Gaming Nos vemos mañana, bye